Les queríamos presentar a la Asociación Hispania Nostra porque muchos de los que están aquí nos conocen, otros muchos no, pero bueno, yo creo que siempre es interesante y es importante echar una vista al pasado, ver, mirar un poco hacia el futuro, siempre hay que mirar hacia el futuro de más en positivo y conocer un poquito más de cerca el equipo que conoce. En esta forma, hoy en día, la Asociación Hispania Nostra desde su creación ya en el año 1976. Hemos hecho un pequeño esquema de aproximación porque son tantas las actividades que desarrollamos desde la Asociación que en el tiempo del que dispongo y en el que tampoco me quiero extender mucho porque creo que es importante que respetemos los tiempos de cada ponente, les hemos presentado, hemos estructurado la charla en torno al origen de Hispania Nostra, como nace, los pilares sobre los que hoy en día se sustenta la Asociación, cuáles son sus actividades, las mujeres que abrieron camino y que son las que iniciaron la andadura de la Asociación en España y hablarles también un poquito de las mujeres que todos los días asisten a la Asociación y que se entregan no solamente con pasión, con tesón, sino además yo creo que además con una gran profesional. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La Asociación Hispania Nostra se constituye en el año 1976 y surge con motivo del año del patrimonio arquitectónico europeo, en sintonía con la panfederación más importante que hoy en día existe a nivel europeo, que es Europa Nostra. Ese mismo año, además, ya en el año 1978, Su Majestad la Reina Doña Sofía acepta la presidencia del orden hispania Nostra, lo que significa que además tenemos, a partir de ese momento, empieza a entregar los premios concedidos a los proyectos españoles que se fallan en Europa Nostra, como digo, en la A. Estas han sido un poquito las presidentas y los presidentes que han pasado por Hispania Nostra, con algunas fotografías. Estamos viendo, por ejemplo, en la segunda fotografía, estamos viendo a doña Carmen Salas, que está en un acto junto con la Reina Doña Sofía. Vemos actualmente a la actual presidenta de Hispania Nostra, que yo creo que ha dado un impulso muy importante a todas las actividades que hacemos desde la asociación. Y en una exposición que creamos y que se llama Reconociendo el patrimonio cultural español en Europa, junto con doña Leticia, que es actualmente la presidenta de honor de nuestra asociación y que también entrega los premios que se conceden a los proyectos españoles. Y junto con los premios España Nostra, en un acto que solemos realizar cada dos años, en esta ocasión no ha sido posible por las circunstancias, pero en la que se juntan un par de ediciones y se entregan unos premios en un acto que suele ser un acto solemne y es un acto muy bonito, porque además es un bonito reconocimiento a todos aquellos proyectos españoles que reciben este valor. Hispania Nostra crece firmemente, como estábamos comentando antes y como comentaba también nuestro vicepresidente en la educación, es importantísimo poder sensibilizar el patrimonio, aquello que no se conoce, no se quiere, no se respeta, al final es un círculo y creemos que la única manera de poder llegar a esa conservación del patrimonio y que cada vez haya una mayor participación social, tanto pública como privada, es a través de la educación, en la promoción y la difusión, porque aquello que no se conoce, al final no se conoce. Entonces, como no se conoce, no se difunde y al final tampoco tiene capacidad para llegar a otros colectivos. Porque los que nos gusta el mundo del patrimonio ya estamos convencidos, tenemos que llegar a todos los públicos en esa idea de democratizar la idea del patrimonio. El patrimonio somos todos y el patrimonio es de todos. Hacemos una serie de programas que tienen que ver con la defensa, como puede ser vigilar los bienes culturales y naturales en peligro, promover la financiación del patrimonio también a través de esa participación y de una nueva herramienta que es el micromecenazgo. Cuando hablaba el diputado también de qué podemos hacer para esa conservación, para una mayor conservación del patrimonio, yo creo que también es una herramienta que funciona, que es el micromecenazgo, es cierto que no para grandísimos proyectos, pero yo creo que entre todos sí que hemos conseguido restaurar algunos bienes que verdaderamente estaban en riesgo de desaparecer. Pondremos a continuación algunos ejemplos. Los pilares de los que hablábamos antes, de nuestras principales actividades, que son la lista roja, el programa de micromecenazgo, los previos Hispania Nostra, la educación patrimonial, los socios, porque sin los socios nuestra asociación no existiría. Nosotros somos sociedad civil, representamos a la sociedad civil. Es cierto que crecemos el número de socios, pero es cierto y es muy necesario tener un mayor número de socios. Cuanto más número de socios, al final más peso social y lo que viene a significar que tienes una mayor capacidad para hacer muchos programas, porque puedes crecer en equipo. El equipo es importante para que, por ejemplo, hoy podamos estar. La lista roja, bueno, que supongo que quizás sea uno de los programas más reconocidos de Hispania Nostra. Es una iniciativa que nace en el año 2007. Es cierto que también ha evolucionado mucho desde cómo se concibe la lista en el 2007 a lo que actualmente es la lista roja en el año 2020. Es importante también señalar que no es un farolillo rojo, que no queremos solamente llamar la atención a las administraciones, sino que lo que queremos es que se vea también que esta es una herramienta positiva, porque muchas veces el que nosotros incluyamos estos bienes en esa lista significa que hay una repercusión social, hay una repercusión mediática en muchos de los casos y muchas veces, bueno, pues aquel patrimonio que está en mal estado, que se desconoce o con el que estamos alertando, bueno, pues es la administración muchas veces la que se pone en contacto con nosotros para, bueno, pues para presentarnos, en fin, para presentar, mejor dicho, al comité científico, porque esta lista tiene un comité científico detrás que está integrado además por varias disciplinas. Tenemos desde arqueólogos, hay restauradores, hay conservadores y hay un proceso muy serio, nos llega la información a nosotros, a Hispania Nuestra, hay que cumplimentar una ficha, hay unas reuniones, el comité científico debate, discute, y bueno, se ponen en común y se decide si se sube a la lista roja o no se sube. Si se incluye en la lista roja, se da siempre voz al interesado, es decir, nosotros siempre nos ponemos en contacto tanto con la administración para avisarle de que esta es la situación en la que está y que no vamos a subir, tanto si es un propietario público, o sea, como en el caso de la administración, o si es un, en el caso del privado. Se sube y muchas veces lo que hemos conseguido es que, como digo, se haya intervenido y pase a engrosar la lista verde, que es la parte positiva de la negativa que puede tener la lista roja. Y es que del total de los 815 bienes inscritos, un 20% han pasado a formar parte de esa lista verde. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso también es positivo y es con lo que debemos quedarnos. Hablábamos del micromecenario, también aprovecho para decir que es una plataforma, es una herramienta de trabajo en la que Hispania nos trae ayuda, sobre todo, a todas aquellas personas que son promotoras, que tienen un retablo, por ejemplo, en mal estado, en una localidad, en su pueblo, ya puede ser un alcalde, puede ser un particular. Sonar, hay un poco, ahí tenemos diferentes casos, ya tenemos una experiencia y, bueno, puede ser desde universidades que quieran investigar, como es el caso, por ejemplo, hay una sociedad Sonars, ahí tenemos actualmente un proyecto de micromecenario en marcha, con la idea de recaudar una serie de datos para poder investigar en unas cuevas subterráneas que hay en Mallorca, y bueno, se pide una cantidad y entonces, bueno, poquito a poco, lo que Hispania nos trae es dar difusión, moverlo en sus redes, movilizar un poco a todo su colectivo, a todos sus socios, hasta donde podamos llegar, para que se hagan pequeñas donaciones y, bueno, pues se consiga recaudar una cantidad óptima como para poder desarrollar el proyecto. Esto es un ejemplo de cómo entendemos que también se puede salvar y se puede llegar a un buen puerto a la conservación del patrimonio. Hablábamos de la educación patrimonial. Hablábamos de la educación patrimonial, es que se salta todo el powerpoint. Bueno, estábamos hablando de la educación patrimonial. También adelanto para decirles que en la línea de la educación patrimonial también hemos trabajado durante dos años en un curso, que es un curso de formación en profesores para el profesorado, que hacemos en San Millán de la Cogolla, que este año íbamos a haber llevado a cabo, pero lamentablemente no ha sido posible, pero que tenemos mucho interés en seguir trabajando en todos estos temas, porque además creemos que hay que dotar a los profesores de herramientas para que luego puedan aplicarlo también en sus aulas. Son cursos que intentamos que sean eminentemente prácticos. Jornadas y encuentros. Jornadas y encuentros hace España Nuestra desde hace muchísimos años. Uno de los programas que también ha sido más exitoso y en el que seguimos también trabajando es el foro de las asociaciones, la reunión anual de asociaciones, que la hemos hecho prácticamente en todos los lugares de España. Es un encuentro muy bonito porque debatimos en torno a un tema y damos voz a todas aquellas asociaciones que defienden el patrimonio. Hablamos del patrimonio que puede ser en Los Amigos de los Castillos, como puede ser la huerta en Murcia, como puede ser la muralla en Granada. Debatimos en torno a un tema y es un momento especial, sobre todo porque se intercambian muchas experiencias. Hay muchas veces que puede que estés trabajando de la misma manera en Sevilla que a lo mejor en Santander, pero nunca las asociaciones han podido contarse todos aquellos problemas con los que se encuentran en el día a día. Con lo cual nos parece que es un encuentro interesante y que, como digo, esperemos que el año que viene lo podamos hacer de manera presencial, porque sí que nos parecía que era importante que ese intercambio y ese conocer las experiencias tiene que ser de primera mano y no solamente a través de un ordenador, que nos vamos acostumbrando, pero que somos latinos y que esto no es lo mismo. Bueno, por última, la última diapositiva, antes de dar paso a este vídeo que les quería presentar, pero que requiere un poquito más de tiempo, son las publicaciones que hacemos desde Hispania Nostra, también desde el inicio. En Hispania Nostra tenemos una única publicación que tiene que ver con todo el patrimonio cultural y el derecho. Es una publicación dirigida por Javier García Fernández, que dirige la revista desde hace muchísimos años, como ven ustedes en pantalla por el número 23. Es la única en España que, como digo, trata los temas jurídicos relacionados con patrimonio. La revista Hispania Nostra, que ya vamos por el número 34, el siguiente número hablará sobre la importancia del patrimonio español en el exterior, y lo que ver en pantalla es el número anterior en el que hablábamos de la importancia de salvar nuestro patrimonio y dejarlo al margen de los conflictos bélicos. Y la última que también les queríamos presentar es la última experiencia que tuvimos en el año 2018, que organizamos un congreso internacional, porque nos parecía que era un ejemplo de cómo se había trabajado para levantar la ciudad de Murcia después del terremoto que asombró en el año 2011. Un congreso que tuvo lugar en el Teatro Guerra, en Orca, durante tres días. Es una publicación que está disponible para todos aquellos que quieran ver cómo se recupera el patrimonio en un tiempo récord y cómo se ha colaborado a distintos niveles, o sea, a nivel central, regional y automático. Hemos preparado también un vídeo desde hace algún tiempo. Nos hemos dado cuenta que también es muy importante que se nos perciba a través de los audiovisuales, no solamente a través de las charlas que podemos dar en las universidades o en los distintos encuentros que hacemos a lo largo de toda España, sino que queríamos presentar un vídeo en el que hemos trabajado y en el que, bueno, damos paso. Esperemos que les guste y retomemos la charla en tres minutos. Más de 40 años rescatando la historia para que su recuerdo perviva. ¿Cómo? Haciendo que resurja la herencia que recibimos. Compartiendo con Europa nuestra riqueza cultural. Celebrando con los que dan parte de su vida por esto y aplaudiendo a los que sacrificaron su tiempo. Dando la bienvenida a todos los que quieran recorrer este camino. E inventando nuevas formas de hacer historia. Si alguien nos pregunta, ¿qué hacemos? Es esto. Guardamos nuestra memoria para que conviva con el futuro. Hispania Nostra. Patrimonio. Somos todos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Después del bloque en el que presentábamos de manera muy sucinta, naturalmente, un poco las actividades que desarrollaba nuestra asociación, queríamos hacer un homenaje a las mujeres de las que hablábamos al inicio que son las que abrieron camino en Hispania Nostra. La persona que ven en pantalla fue la fundadora de Hispania Nostra y figura clave de la asociación durante muchos años. Desde el puesto de vicepresidenta que inicialmente asumió, aunque también llegó a presidir la Junta Directiva, fue viuda de Javier de Salas y fue una de las mujeres más relevantes de su época en el campo de la cultura. titulada por la Universidad Central, había participado en el histórico crucero por el Mediterráneo y contaba con un amplio espectro de relaciones sociales. En colaboración con su esposo, se comprometió firmemente en la salvación del conjunto monumental de Trujillo, adquiriendo y restaurando el convento de la Coria, donde creó una fundación que a día de hoy sigue en pie y la que persigue su hijo, Jaime de Salas, al que nos une además una relación de amistad y con el que además tenemos una relación muy estrecha desde Hispania Nostra y sigue armando de esa fundación, como digo, en la ciudad de Trujillo, en el convento de la Coria. Es una fundación dedicada al arte hispanoamericano que promueve además dentro de Trujillo toda la actividad cultural y además acoge todos los años a varios estudiantes de distintas universidades que quieren venir a nuestro país a estudiar el patrimonio que hay en Extremadura. Fue representante, Carmen, de España en los Premios Europa Nostra durante sus primeros años, consiguiendo además con tesón la concesión de un buen número de sellos para España, que ella se encargó de difundir por el mundo por medio además de una exposición. Ella consiguió un montón de premios españoles, premios Europa Nostra para España, pero además organizó una exposición que logró itinerar hasta Estados Unidos. Con otros miembros de la primera Junta Directiva de Hispania Nostra llevó a cabo además una gran campaña en contra de la construcción del puente proyectado sobre la hoz del Duerre Soria consiguiendo salvar aquel paraje natural. Como verán, una mujer, una gran mujer. María Dolores es la María Dolores Gilbert de Gallego que acompañó en esta aventura. Fue una de las fundadoras también de Hispania Nostra y en aquellos momentos fue la presidenta, era la presidenta, perdón, de la asociación Manos Unidas con una gran experiencia en acciones humanizarias en diversos continentes. Fue viuda de un gran periodista catalán y se implicó de manera especial en todos los temas que tenían que ver con la comunicación social. Tanto es así que creó la idea de la revista Hispania Nostra, lo que por aquel entonces era el boletín que nosotros después de los años, porque la asociación, ahora es una idea, ya tenemos una larga andadura, se crea en el año 1976, pues se crea el boletín que es lo que nosotros concebimos ahora mismo como revista Hispania Nostra. También se encargó en un primer momento de la relación con las asociaciones locales de toda España, la reunión de asociaciones de la que les hablaba antes, también se inicia por estos años y fue la organizadora de una serie de ciclos de conferencias bajo el lema Madrid en el camino de la historia en colaboración con la Comunidad de Madrid, de todos los cuales se publicaron además las actas correspondientes. Su incansable actividad le llevó a protagonizar junto a Mergen Samuel, que es otro de los miembros directivos de la Asociación Hispania Nostra a la que además también nos une una relación muy, muy especial, la organización de todos aquellos programas de la reunión de asociaciones. Josefina Fadrique Ruiz de Morales fue otra de las fundadoras y miembro de la Junta Directiva y tuvo una larga permanencia además también en Hispania Nostra. Era un poco la persona encargada de relacionarse a nivel internacional. Otra mujer, Carmen Marañón, que también fue fundadora, estuvo menos tiempo, había conocido a Carmen y a ese crucero que hicieron juntas por el Mediterráneo, pero estuvo poco tiempo en la asociación como miembro por su delicado estado de salud. Les prometo que yo paso una vez al botón, pero no sé si es que somos varias las personas con esto de las tecnologías. Áurea de la Morena, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad Concepción de Madrid con una amplia trayectoria profesional y numerosas publicaciones. Se incorpora a Hispania Nostra desde el principio. Fue miembro de la Junta Directiva y colaboró activamente en todos los temas relacionados con su especialidad y en la organización de visitas guiadas a numerosos movimientos. Consuelo Martínez Correcher, especialista en jardines históricos, fue miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y destacó en la campaña por la salvación del bosque de Béjar de Salamanca y asimismo proyectó un jardín para el monasterio de Juste. Ha recibido diversas distinciones por su labor en el ámbito de su especialidad. Y por último, a la persona a la persona a la que yo quisiera rendir una especial homenaje que no es otra que María Chapa. María Chapa ha sido durante muchísimos años el alma de la asociación Hispania Nostra. Probablemente sin su persona la asociación no hubiera llegado a día de hoy, al 2020. Comienza su labor como colaboradora de Carmen Ortueta en la gestión de los premios Europa Nostra, pasando después como secretaria de la asociación puesto en el que lleva a cabo una importantísima labor hasta el punto de haberse convertido durante muchos años en pilar fundamental de la misma superando con creces los cometidos propios del puesto al que inicialmente se había incorporado. Durante toda su trayectoria siguió teniendo a su cargo la gestión de los premios Europa Nostra. De hecho, a día de hoy es la persona que coordina los premios Europa Nostra en España. Todos aquellos candidatos al premio Europa Nostra se ponen en contacto siempre con María Chapa para todas aquellas preguntas que pueden surgir de cara a cómo deben presentarse las candidaturas. Sigue siendo un activo muy importante en nuestra asociación y como digo, además de que queríamos rendir un homenaje porque es una persona que siempre ha querido estar en la sombra pero nosotros hemos querido hacer visitas porque para nosotros es muy importante. Y por último daremos paso a un vídeo que cierra esta intervención que sí que es un vídeo que es un homenaje a las mujeres y al actual equipo de Hispania Nostra y que también por supuesto espero que les guste. Teresa, proyectamos el vídeo. Soy la presidenta de Hispania Nostra desde el año 2012. Anteriormente fui vicepresidenta de Hispania Nostra desde el 2008 creo y me incorporé como voluntaria en realidad y llevo colaborando con Hispania Nostra pues desde que yo trabajaba como directora general de patrimonio en la Comunidad de Madrid que eso fue en el año 1985-89. Hola, soy Bárbara Cordero y llevo vinculada a la Asociación Hispania Nostra más o menos una década. Las labores que realizo un poco son las de coordinar las distintas actividades que desarrollamos desde la asociación y dirigir un poco las acciones que emprendemos aquí todos los días con un pequeñito entre el equipo. Bueno, soy Ana Zarco llevo en Hispania Nostra voy a hacer dos años dos años en plantilla digamos. Antes empecé como voluntaria estuve casi un año o por ahí cuando llegué me encomendaron actualizar un poco lista roja me dediqué a eso en mi voluntariado me gustó mucho y al final me he quedado haciendo esto. Yo soy Blanca y estoy unida a la asociación desde hace algo más de 10 años voluntaria y colaboradora inicialmente y después ya con mi contrato laboral. Yo me encargo fundamentalmente de los socios asociaciones y administración en general. Soy Teresa y yo llevo cerca de 7 años en Hispania Nostra los 5 primeros años estuve de voluntaria iba y venía y hacía un poco de todo. Desde hace casi dos años estoy contratada y me dedico a la comunicación y a la parte de mi promesa. Bueno, yo empecé en Hispania Nostra en el año 1981 y entré pues nada como secretaria del secretario general y después avanzando la historia de Hispania Nostra pues yo ya prácticamente pasé a ocuparme de la secretaria general como si dijéramos y hacía en ese momento y durante muchos años era todo las asociaciones los premios los congresos. Mi nombre es Yasma llevo casi un año ya de voluntaria en Hispania Nostra y me dedico a dos áreas principales educación patrimonial y contacto con Europa Nostra. Bueno, pues yo soy Laura soy becaria en Hispania Nostra desde hace un mes aproximadamente y mi área de trabajo se centra sobre todo en área de comunicación aunque también llevo un poco la lista roja. y durante toda su existencia ha sido una situación muy pegada a su realidad social. Bueno, la lista roja es uno de los programas de Hispania Nostra y es importante pues porque pretende salvar el patrimonio abandonado y sobre todo porque la gente que denuncia está preocupada por el patrimonio y a esa gente se le escucha. Porque lo que estamos haciendo es comunicar o sea, dar a conocer lo que estamos haciendo y una de las herramientas es a través de Micromecenalgo que lo que al final lo que están haciendo es un llamamiento a la sociedad para que desde sus posibilidades económicas apoyen en la difusión y en la promoción económica de proyectos de patrimonio que sean interesantes que les resulten llamativos que les resulten que deben salir adelante es un llamamiento social. Pues esos propios de Europa Nostra son muy importantes y yo creo que han sido más importantes porque sacaban al exterior las organizaciones españolas que si no nos hubieran conocido. En general lo que estamos intentando hacer es poner mucho hincapié en educar la sociedad en general tanto los niños hay diferentes programas como mayores como profesionales para intentar poner en énfasis en patrimonio y lo importante que es educar el patrimonio. La alegría que te da cuando les dices a los denunciantes que has subido algo y se sienten reconocidos o sea eso creo que es súper importante. Creo que es fundamental la participación de la sociedad de lo privado y de las asociaciones de privados en algo en una necesidad que es pública que es la conservación del patrimonio. Pues en un mayor número de socios en mayor concienciación en una mayor difusión y en haber conseguido democratizar la idea del patrimonio porque el patrimonio es de todos. Micromecenargo en general hoy en día en España todavía no tiene la repercusión que tal vez debería tener y lo que me gustaría es que la gente en un futuro no muy lejano le hables del micromecenargo o del crowdfunding y sepa automáticamente de lo que estamos hablando y que ya esté dispuesto a darte 5 euros los 10 euros porque es algo que no duele mucho en el bolsillo y en cambio haces una grandísima labor. Dentro de un tiempo se hubiera reflejado que como sociedad tenemos más en cuenta Hispaniastra como asociación que sobre todo las redes de Hispaniastra crezcan que tengan realmente la repercusión que merecen porque hacen un gran trabajo. Llevan esos colectivos en los que pasan por ese patrimonio y no echan la vista atrás porque lo llevan viendo desde hace 40 años y ya bueno pues lo tienen tan sumamente asimilado que no son conscientes de lo importante que puede ser ese patrimonio que ese patrimonio forma parte de su identidad forma parte de su colectivo forma parte de su memoria yo creo que si consiguiéramos que toda esa gente que no mira hacia el patrimonio mirara girara un poquito la cabeza yo creo que con eso el objetivo de Hispaniastra como profesional me sentiría reconocida pero no se puede hacer sin la colaboración social si los ciudadanos no tienen interés por la preservación de patrimonio eso va a ser mucho más difícil por lo cual me parece fundamental la existencia de asociaciones como la nuestra como Hispaniastra y creo que tienen un gran futuro porque son una gran necesidad que es